Hola, buenas tardes. Soy la doctora Lourdes Murillo Lepe, médico especialista en nefrología. Saludándote desde la ciudad de Zacatecas y recordándote que hoy, 14 de marzo, es el Día Mundial del Riñón. En esta fecha, pues se realizan varias actividades con la finalidad de hacer conciencia acerca de la importancia que tienen los riñones para que podamos tener una buena salud en general. Y de manera que vamos dirigidos al público en general, pero sobre todo a aquellas personas que tienen factores de riesgo para desarrollar alguna enfermedad o daño en sus riñones. Al saber que tanto la diabetes como la hipertensión arterial son las principales causas de insuficiencia renal, pues es nuestro principal grupo sobre el cual vamos a trabajar. Y de manera que, pues nuevamente se realizan actividades que van enfocadas a este fin, a crear conciencia en la gente y entonces a que nuestros pacientes se cuiden más. Y de esta manera, una de las metas a lograr, pues es tener un buen control en tus niveles de glucosa. Si eres diabético, tener un adecuado control en tus niveles de presión arterial en caso de que padezcas de esta enfermedad. Recomendaciones generales como son realizar ejercicio, actividad física, llevar una alimentación saludable y mantenerse en tu peso ideal. Limitar el consumo de sustancias que pueden llegar a dañar tu riñón, como son el alcohol, el cigarro, evitar el consumo de drogas, limitar el consumo de medicamentos, que en muchas de las ocasiones nosotros mismos nos recetamos y que en determinado momento puede causar daño a tus riñones. Mantenerte bien hidratado, sobre todo en momentos en que hay un clima bastante caluroso y que sabemos que la deshidratación se ha identificado ya también como un factor de riesgo para desarrollar enfermedad renal. Si llevamos a cabo todas estas acciones, podemos entonces disminuir el riesgo de aparición de enfermedad y en el caso de aquellas personas que pues ya tienen algún factor de riesgo, pues como que retrasar la progresión del daño. Otras recomendaciones serían vigilar tus niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre, mantener normales tus niveles de ácido úrico, entre otros.